nueva tienda del falga y chavales casualmente ayer gané con esta skin y hoy ha salido con nuevo estilo al parecer si tengo esta y esta yo y luego ha salido esta y este estilo bueno es la parte de arriba y la parte de abajo como veis el color verde justamente ayer gané con esta esquina épica el directo de ayer camuflaje ya lo tengo busca tesoros el alienígena aquí tenéis abduce alubias una skin que le gusta mucha gente y la carita mentolado si lo de cuphead sigue a jolote que estoy solito el power los packs esto gratis y ya está no hay lo de siempre que me sale bueno chicos esta es la tienda de hoy ha salido cosas bastante augis bueno bastante augis tampoco pero cosas de temporada 4 o 5 más o menos y nada chicos dejad vuestro like suscribiros cada día subo la tienda de falgais y nos vemos dios